Hola, 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 bueno, muchísimas gracias al público por estar presente en esta gala Noche Árabe y hoy presentando a las bailarinas. Aliche, un fuerte aplauso. Shalem, un fuerte aplauso. Shalem, un fuerte aplauso. A Biela Rai, un fuerte aplauso. A Feli, un fuerte aplauso. A Biela Rai, un fuerte aplauso. A Biela Rai, un fuerte aplauso. ¡Bravo! Agradezco su presencia. Gracias a todos por ser parte. Bueno, nada, y a Gaby y Salis por ser también parte de esta gala. Es la primera vez que están ahí. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para todas las bailarinas. También para todos ustedes. Y bueno, les agradezco mucho. Y me disculpen el calor, pero bueno, no andaba del aire acondicionado. Bueno, y bueno, espero que hayan disfrutado de esta gala. Hasta la próxima Show 2024. ¡Les quiero! Va a faltar la foto, ¿no? Pueden sacar foto final. Foto final grupal. Ahora voy al escenario. ¿Con el terrorista? Sí, sí, con el terrorista. Ven, ven. Ven acá. Por ahí hay unas adelante y otras abajo, ¿no? Abajo. Ahí faltar la foto final.